Continuando con la explicación anterior, donde queríamos ver la diferencia entre Opacity y Feel, vamos ahora a usar una capa de texto, en este caso textura, y le vamos a aplicar el mismo efecto que teníamos anteriormente en la bola, es decir, un efecto de sombra. Lo podemos repetir, pero hay algo más interesante que se puede hacer, voy a hacer clic en esta flechita para ver el efecto, simplemente lo arrastro desde aquí, o sea, tomo esto que está aquí abajo que se llama Drop Shadow, y lo arrastro hacia arriba, de manera que eso me ha permitido pasar ese efecto arriba. Si lo quiero manipular, hago doble clic, y como me parece que es un poco exagerado, el efecto de la sombra, lo puedo controlar un poquito más, vamos a cambiarle el color, y le vamos a tomar un color, por ejemplo, verde, para que se vea más lo que queremos decir, y hacemos clic en OK. Muy bien, este efecto que estamos viendo a continuación, déjenme cerrar la capa bola, para que se vea solo la de arriba, le vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente, es decir, el Feel lo vamos a reducir a cero. Entonces, el texto que ocasiona la sombra, ha desaparecido totalmente, pero yo puedo hacer algo más, voy a hacer doble clic, y voy a hacer clic en el caso de Drop Shadow, primero hay que hacer clic en Drop Shadow, en este cuadrito que pone Layer Knocks Out Drop Shadow, miren lo que va a pasar ahora. Desaparece la silueta del texto que estaba ocasionando la sombra, ahora, bien interesante, podemos modificar el texto haciendo doble clic aquí en la T, y escribiendo lo que nos plazca, es decir, yo puedo escribir, por ejemplo, aquí mi nombre, y va a aparecer exactamente el mismo efecto de sombra de ese texto. Así, tenemos aquí una manera de editarlo como texto, pero guardando los efectos que hemos diseñado, es más, esto es totalmente interactivo, porque me puedo meter en Drop Shadow de nuevo, puedo cambiar el color, puedo cambiar la orientación, puedo también cambiar el tamaño, el grado, digamos, de desenfocamiento, es decir, que el manejo en este caso del Fill, nos da este tipo de efectos muy interesante, que no hubiéramos podido hacer de una manera tan fácil, si no hubiéramos tenido esta herramienta del Fill. Por ejemplo, si hubiéramos escrito el texto, y luego lo hubiéramos rasterizado, es decir, lo hubiéramos convertido en una capa normal, y luego lo hubiéramos puesto borroso, sí, a lo mejor hubiéramos podido tener un efecto parecido, pero no hubiera podido editar el texto, es decir, no hubiera podido cambiar las palabras o las letras.